Amalia Montero Montoya, señor Amalia Montoya, 43 años, bogotana, secretaria, piénselo ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Sí, señor ¿Me dicen que usted necesita un arreglo? Amalia, ¿quieres quitarte el blazer? No, no, señora Recuerda fruncir las nalgas Manteniendo la respiración ¿Será que yo puedo participar del ejercicio? ¿Usted es casada? ¿Comprometida, sí? Ajá ¿Le gusta bailar? No, mamá Pero desdobla esta vaina, parece una tabla, no, no, no ¿Se necesita música para bailar? Responda, ¿sí o no? Sí ¿Sí? No ¿No? No Ahí va ¡Fuera música! ¿Eso es humedad? Un dulcecito Ay, qué linda Verde Gracias Le recomiendo ¡Fuera música! ¡Fuera música! ¡Fuera música!